Hoy ha sido un día muy alegre, un día muy fructífero y un día también que nos ha traído noticias buenas en todo sentido. Yo les he dicho desde hace algún tiempo que estoy trabajando todos los días por construir un país más justo, un país más moderno y un país más seguro. Esta mañana tuvimos un Consejo de Seguridad, allá estuvieron los alcaldes, estuvieron los representantes de las comunidades, de las Juntas de Acción Comunal, estuvieron los representantes de los gremios, diferentes voceros de las comunidades con el Ministro de Defensa, con el Comandante General de las Fuerzas Militares, con el Director General de la Policía, con los altos mandos, los oficiales, y estuvimos discutiendo el problema de seguridad que tiene el Quindío, qué problemas tienen, dónde podemos concentrar nuestros esfuerzos. Ahí salió a relucir el tema del microtráfico, el tema de la inseguridad ciudadana, de los ciudadanos comunes y corrientes, del ciudadano de pie, que tiene temores sobre su seguridad porque lo pueden atracar en la calle, cómo vamos a confrontar ese tema, la extorsión que está también afectando a la ciudadanía en general. Y tomamos una serie de acciones y pusimos una serie de tareas muy claras, muy contundentes para afrontar ese tipo de amenaza, porque hay diferentes tipos de amenazas en materia de seguridad. Está la lucha contra las FARC, contra el ELN, donde no hemos bajado la guardia. Está la lucha contra las bandas criminales, donde no hemos bajado la guardia. Todos los días damos resultados y está la lucha por darle la seguridad a los ciudadanos comunes y corrientes, la delincuencia común, la pequeña microextorsión, el microtráfico. Y ahí en todos los frentes hemos dado golpes muy contundentes. Pero hoy dimos otro golpe contra las FARC especialmente importante. Hace unas horas me comunicó el ministro de Defensa que habían logrado comprobar que en una operación que se realizó al norte de Nariño, una operación del batallón Boyacá de nuestro ejército, había caído una persona que estaba en la lista de los más buscados hace mucho tiempo, que ha hecho estragos, sobre todo en el Cauca, que era el jefe, el comandante de la columna móvil Jacobo Arenas, un bandido alias Caliche. Cayó con seis guerrilleros más. Felicitaciones a nuestro ejército, a nuestra fuerza pública, porque ese tipo de golpes como los que han venido dando en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en estos últimos años, es lo que le está devolviendo la tranquilidad a nuestro país. Y eso es lo que nos ha permitido ese tipo de golpes, estar allá sentados en Cuba, hablando sobre la posibilidad de darle paz después de 50 años de conflicto a este país. De verdad que muchas felicitaciones. Pero para construir esa paz tenemos que hacer de Colombia un país más justo, ir construyendo las condiciones para que esa paz pueda ser duradera, sostenible. Y eso se hace con inversión social, eso se hace luchando contra la pobreza, eso se hace haciendo obras que vayan en beneficio de los más necesitados. Y en eso nos hemos concentrado, en el gobierno, en ayudar a los departamentos, a los municipios, a la ciudadanía en general, a que tengan cada vez un país más digno y un país más justo. Y esa ha sido nuestra prioridad. Por eso decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado cero al grado once. Y estamos haciendo grandes esfuerzos para mejorar la calidad de esa educación. Por eso hemos hecho un inmenso esfuerzo para reducir la pobreza y logramos sacar de la pobreza a más de un millón setecientas mil personas y de la pobreza extrema a más de setecientas mil en estos últimos dos años. Hemos hecho un inmenso esfuerzo, donde el ministro Germán Vargas ha jugado un papel muy importante en poderle entregar a cien mil familias que nunca habían soñado con tener una casa, la posibilidad de tener su casa propia. Y ya comenzamos esas entregas y vamos a entregar esas cien mil, como lo prometimos, en lo que resta del año. Estamos entregando casas a un ritmo de dos mil casas semanales, ocho mil mensuales. Y son casas dignas, son casas donde las familias van a poder vivir con dignidad. Y esas casas, por ejemplo, la casa que hoy ya tienen varios beneficiarios aquí, en Armenia, están conectadas al internet y van a tener un subsidio de trescientos mil pesos para comprar un buen computador, el mejor que hay en el mercado. ¿Para qué? Para que puedan esos niños y niñas que van a habitar esas casas tener el mismo acceso a la tecnología que tiene el niño más rico o aquí en Armenia, o en Bogotá, o en Miami, o en Nueva York, o en París. El mismo acceso. Eso es construir un país más justo, porque eso es darle las mismas oportunidades a la gente más necesitada que a la gente más prudiente. Y hemos hecho un inmenso esfuerzo en darle acceso por primera vez a agua potable a más de dos millones y medio de colombianos. También un esfuerzo que hizo el Ministerio del doctor Germán Vargas. Hemos invertido sumas sin precedentes, beneficiando a más de nueve millones de colombianos, pero por primera vez tienen acceso a agua potable cerca de dos millones y medio de colombianos. Inversiones como las que hoy estamos celebrando aquí en Armenia, los 20 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en esta planta para tratar las aguas residuales, en un departamento que tiene tanta vocación ambiental, donde como dicen con toda la razón, es un pedacito de cielo en la tierra. ¿Cómo iba a ser posible que no tuviera plantas de tratamiento para sus aguas residuales? Por eso, este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que lo hacemos con toda la alegría y con todo el cariño, porque se da el beneficio que le va a traer a la calidad de vida de no solamente de Armenia, de todos los quindianos. Las inversiones que mencionó la gobernadora, y le agradezco mucho sus generosas y muy queridas palabras, querida gobernadora, todas esas inversiones lo hacemos con mucho cariño. ¿Por qué? Porque dicen, y los honorables representantes y las representantes saben muy bien, que en la política el amor se demuestra con presupuesto. Y el amor que siento yo por el quindío se demuestra con presupuesto, y por eso esas inversiones sin precedentes que estamos haciendo en el quindío, en Armenia. Hoy, el ministro estuvo también en Salento y en Pijado en inversiones que también tienen que ver con su acueducto y alcantarillado. Allá estuvo firmando los contratos para que se ampliara el servicio de agua potable y el acueducto y alcantarillado en esos dos municipios. Yo acabo de venir de una reunión que invité a los presidentes de los comités municipales de cafeteros. Quise charlar con ellos, ver cómo estaba funcionando, por ejemplo, este sistema del PIC, es el subsidio que estamos dando a los cafeteros que están en dificultades. Y decirles a los cafeteros del quindío, que son cerca de 6.500 cafeteros, decirles que el compromiso del gobierno con los cafeteros es absoluto y total. Mi compromiso con los cafeteros viene desde que yo me gradué de la universidad hace más de 40 años y ese amor por los cafeteros también lo hemos demostrado con presupuesto. La ayuda que le estamos dando a los cafeteros en este momento, nunca en la historia de la cafeicultura colombiana se había dado. La cantidad de dinero que estamos dando de subsidio directo para que puedan sobrevivir y puedan aguantar esta crisis en que está la cafeicultura y puedan salir airosos, como le hemos dado también la ayuda en otras ocasiones. Eso lo hacemos también con mucho gusto, porque la cafeicultura sigue siendo muy importante para el desarrollo agrícola del país, para la generación de empleo. Lo que es bueno para el café, he dicho hace muchos años, es bueno para Colombia y sabemos que la cafeicultura, aunque ha perdido importancia, sigue siendo muy importante aquí en el departamento del Quindío. Cerca de 30 mil hectáreas, un poquito más de 30 mil hectáreas están sembradas en café aquí en el Quindío y cómo me complace haber oído que la producción viene y viene abundante, eso es una buena noticia porque va a aumentar el ingreso de los cafeteros en todos los municipios cafeteros del Quindío. Hemos hecho unos esfuerzos muy importantes en infraestructura, jamás este país haya tenido inversiones tan grandes en materia de infraestructura, en vías, en vías no solamente vías pequeñas, vías terciarias, sino vías que van a conectar el país por primera vez en forma seria, con dobles calzadas, unas inversiones que nunca antes se habían imaginado los colombianos. Todo eso nos va a permitir seguir construyendo ese país más justo, ese país más moderno, haciendo algo que es muy importante y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor aquí en el Quindío, generando empleo. Uno de los problemas graves que tiene el Quindío, que tiene Armenia, es el desempleo. Están infortunadamente en la lista de los municipios y departamentos con mayor desempleo, a pesar de que hemos venido reduciendo el desempleo en todo el país durante 33 meses seguidos. Hemos creado más de 2 millones de empleos en lo que llevamos de gobierno, pero tenemos gobernadora, alcaldesa y alcaldes que hacer un esfuerzo mayor. Y yo voy a decirle al Ministro de Hacienda, al Jefe de Planación y con los señores parlamentarios, la señora parlamentaria, la señora representante, que además quiero agradecerles a ustedes. Buena parte, o por no decir todos los esfuerzos que estamos haciendo en inversiones, han tenido el apoyo entusiasta de sus representantes en el Congreso. el apoyo que he recibido, que ha recibido el gobierno para diferentes inversiones, para diferentes políticas, por ejemplo, la política de vivienda para darle 100 mil casas a 100 mil familias que nunca habían soñado con tener una casa. Se debe a que el Congreso aprobó una ley en tiempo récord que permitió que iniciáramos este programa. De manera que muchas gracias, señores congresistas. Y yo sé que mucha gente se va a quedar con la ilusión de tener su casa porque no van a alcanzar las 100 mil casas para la demanda que hay. Pero ya iniciamos una segunda fase, otras 100 mil. En este caso, en este caso van a ser 100 mil casas para aquellos colombianos y colombianas que ganen entre uno y dos salarios mínimos porque ese se había quedado sin ayuda, sin ningún tipo de subsidio. Entonces, vamos a concentrar esa segunda fase en esos colombianos y colombianas para que también puedan tener su casa propia. Y yo los invito a los alcaldes a que participen en ese programa. Algunos de ustedes se quedaron por fuera del primer programa. En este segundo, con la gobernadora, participen y podemos traer más vivienda que a su vez genera más empleo aquí al Quindío. De manera que ahí vamos a tener también una gran oportunidad. En ese orden de ideas, pues, estamos logrando resultados muy importantes. Porque, oigan bien, con todas estas políticas, y no quiero mencionarlas todas, pero estas inversiones, estas conexiones intradomicilares que acabamos de firmar, la formalización de los títulos para que los propietarios de esas casas que antes no tenían títulos puedan ser sujetos de crédito, todo eso va encaminado a construir ese país más justo. Y por primera vez, desde hace más de 25 años, que la economía colombiana viene creciendo, creciendo a un ritmo más o menos satisfactorio, pero con un problema gravísimo. Que en la medida en que la economía crecía, también crecía la desigualdad. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Y eso fue lo que yo prometí cambiar en mi campaña. Y eso, y eso es lo que ya podemos decir que estamos cambiando, porque las cifras que recibimos hace una semana, oficiales por parte del DANE, nos demuestran que esa tendencia de un crecimiento desigual donde los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres, la quebramos hace dos años. Y que en estos últimos dos años hemos bajado, hemos disminuido la desigualdad por primera vez en décadas en este país. Eso quiere decir que la política social está funcionando. que hemos sido, oígase bien, el país de toda la región de América Latina que redujo más su desigualdad junto con Ecuador en estos dos años. Hemos sido el país de toda América Latina que más empleos ha creado. Hemos creado igual número de empleos que Brasil pero Brasil tiene cuatro veces la población colombiana y hemos reducido la pobreza en un porcentaje solamente similar al del Perú y ya no somos afortunadamente el segundo país más desigual de toda la región. Ese vergonzoso título ya lo borramos de nuestra historia pero nos queda todavía mucho camino por recorrer todavía hay más de dos millones trescientos mil colombianos buscando empleo sin encontrarlo todavía tenemos el 30% de los colombianos viviendo en la pobreza todavía tenemos el 10% de los colombianos viviendo en la pobreza extrema o sea que hemos avanzado como nunca antes pero nos queda todavía mucho camino por recorrer y solamente trabajando de la mano de los gobernadores y gobernadoras de los alcaldes y las alcaldesas con la comunidad con el apoyo de los colombianos unidos vamos a seguir avanzando en esa dirección tenemos clarísimo el rumbo sabemos cómo llegar a ese puerto de destino sabemos que tenemos que unirnos los colombianos hacer caso viso de esas voces divisionistas que quieren hacernos pelear los unos con los otros y si hemos logrado todo lo que hemos logrado en estos dos años en medio del conflicto imagínense ustedes queridos amigos quindianos lo que podríamos hacer si llega la paz por eso estoy yo empeñado en que esa paz sea una realidad después de más de medio siglo de guerra y voy a seguir empeñado sin titubear sin ceder lo que no se pueda ceder sé exactamente qué se puede ceder y qué no se puede ceder los señores de las FARC saben que vamos a seguir y esas son las instrucciones coronel usted lo sabe perfectamente las instrucciones que lo que le sucedió a este alias caliche le va a suceder a todos los miembros de las FARC mientras no lleguemos a acuerdos allá en Cuba no vamos a bajar la guardia un solo milímetro en materia de seguridad de ninguna naturaleza ni contra las FARC ni contra las bandas criminales ni contra ningún tipo de delincuencia pero si logramos unos acuerdos si tenemos paz en este país vamos a poder multiplicar estos logros que les estoy mencionando en forma muy importante por eso mi llamado a ustedes aquí en el Quindío a todos los colombianos es que nos mantengamos unidos no nos dejemos dividir los pueblos unidos siempre logran sus objetivos cuando se dividen comienza el atraso comienza la polarización tenemos ejemplos en el mundo hoy de países divididos que lo único que producen es más pobreza más atraso países muy desarrollados en Europa con el 27% de desempleo 56% de desempleo entre los jóvenes porque porque están divididos porque están polarizados en cambio los países que se unen para lograr sus objetivos logran sus objetivos por eso yo sé exactamente cuál es ese puerto de estilo cuáles son nuestros objetivos y por eso sigamos unidos porque este país va por buen camino y tengan la seguridad de que si nos mantenemos unidos ese camino va a ser cada vez más fácil para llegar a ese destino de un país más justo un país más moderno y un país más seguro que Dios los bendiga y muchas gracias que más menos que más ¡Gracias!